Ahora vamos, ahora vamos Ahora vamos Otro kit para charpeta novia para que donde De GTA Y vamos a reventar a este tío Que se que es muy bueno A ver si podemos reventar Un rip Contra este banco Vale Vale Es pego que le deje buen like Vale Que fringado tío Que campelo loco Que campelo loco Vale A ver como va Eh ganando 5-0 Y si que era bueno Y si que era bueno Y si me esta campeando sabes Tira de misiles Tira de misiles me ha casado Ah me ha matado Era igual Que hace tonto pene Venga Vale Vale De la once empezaste Que esta hostia Compo de media de la gas Nisión Es El Que está Vale Alder Es Un Eh Están 8-1 Que estoy ganando Contra él Eh 8-1 No 8-2 ahora qué data tío qué puta data es este campeón no sé qué es el micrófono me voy a hacer el micrófono ah bueno, nada mal ¡Ay! Bueno, bueno chicos, que mal cosa este, de viento y de moto, ¡pum! ¡Headshot! ¡Pum! 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 ¿Qué hace? Me da pipa Me da igual Chavales He acabado de ganar Un rata menos Muy manco este tío Así que Feliz año nuevo todos Haré un directo de Fortnite Bueno, objeto de mi primer directo que haré Así que Les ha gustado este rip Contra Chavarri 12 Es un manco Jaja XD Así que Espero que les haya gustado el vídeo Suscríbete si no está Y nos vemos en el próximo vídeo Vale mía, que manco Qué manco es tío, chaval Qué manco